Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus tastões que me veiné Cuando me ofiqué en tus brazos, me heboat en tus brazos Soy masie琴blos que me va así Yo criticizeちゃん Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado, pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gustan tus manos cuando te saludo Me gustan tus manos cuando te saludo Todo me gustan de ti Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mi Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo siempre Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No suspires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Encima de todo esto, aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Encima de todo esto, que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto, emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando, llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande, el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma, pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero Que no quieras expulsarme de tu vida Y me niegues El regalo de tus ojos Aunque logres tu altivez Causarme herida Yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan A ofrecerte mil tesoros Y deslumbren El tesoro de tu alma No me espanto Cuando oigo Cantar los loros Mi canario Te sabrá esperar Con calma Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Y un té se resina Resinación, mija Aunque vengan A bajarte las estrellas Y por eso Veas mi mundo Muy oscuro Nuestra historia Fue y será De las más bellas Con tu amor Y aquí no terminará Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos En un ranchito En un ranchito Feliz Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Bosco salía Y a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Manuel En silla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Un tipo grita en la calle El otro saco pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Música Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Música Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Música De un hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Música Con las damas caballero Amigo sincero Fue de los mejores Música Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Música Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino barrera Música Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera, frontera Música Un día domingo en mi pueblo Conocí una chula Saliendo de misa Música Reverenció Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Música Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando perdida Música No imaginaba mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Música Cuando el bandido bailaba La banda tocaba La vino barrera Música El novia andaba tomando Dice al cantinero Mi novia me espera Música Luego se va para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la bola Música Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola Música El novia y este en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Música El novia y este en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Música Cómo olvidar La magia del primer encuentro La primer mirada Cómo olvidar Música La timidez del primer beso Tierna y ruborada Música Y cómo olvidar Música Tus uñas rasgando mi espalda Y yo abriendo camino Música Para llegar Música Al premio que me dio La vida que me dio El destino Amor Si lloro es de alegría Estoy celebrando Amor Que aunque pasen los años Yo te sigo amando Música Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual De qué manera Música 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 ¿Cómo olvidar Música Tus uñas rasgando mi espalda Y yo abriendo camino Música Para llegar Música Al premio que me dio La vida que me dio El destino Música Amor Si lloro es de alegría Estoy celebrando Música Música Amor Que aunque pasen los años Yo te sigo amando Música Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Música Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré Música La vida entera Nos amamos por igual Música Música De qué manera Música De qué manera Música Música Le dije que estoy enamorado De su alma, de sus ojos y su boca Me dijo que me quiere Me dijo que me quiere como amigo Así que es amistad lo que me toca Le dije que yo podía esperarle Por qué, por qué, por qué la quiero Lo indecible Me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama otra gente Amigos nada más Música Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Música Le dije para ya no preocuparle Que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón Y al despedirnos Me dio un beso Entre el alma y la mejilla Amigos nada más Música Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama otra gente Amigos nada más Música Amigos solamente Música Porque así es el destino Música Le soy indiferente Música Música Gracias Señor Por este día Que bello amanecer Que hermoso es tu sol Gracias Señor Gracias Señor Por la alegría De otra vez poder ver Y sentir el amor Música Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Música Gracias por quererme tanto Por la voz Y el canto Y por la distinción Música De poderte elevar Mi canción Gracias 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 por la luz De las estrellas Por poder girar con ellas Y parte de un todo ser Música Gracias por días tristes Días felices Porque ahora hay cicatrices En mis heridas De ayer Música Y lo más maravilloso Conocer Música Señor tu amor Tu poder Música Música Gracias Señor Porque cuando yo te pedía de todo Para disfrutar la vida Tu decidiste darme vida Para disfrutar de todo Música Gracias Señor Música Música Gracias Música Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Música Gracias por quererme tanto Por la voz Y el canto Y por la distinción Música De poderte elevar Mi canción Gracias 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 por el agua Del sediento Por la lluvia Por el viento Por la sombra Del cifrés Música Gracias Gracias porque mi talón de Aquiles Son las risas infantiles Y la paz de la vejez Por los niños Por la paz De la vejez Gracias Señor Gracias Señor Otra vez Gracias Señor Otra vez Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Que si me duele tu adiós Me preguntaron Me preguntaron anoche Que si me duele tu adiós Que si me duele perder Que si te guardo un reproche Que si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Y yo me quedé callado Y tú ya sabes por qué Y tú ya sabes por qué Siempre fui muy reservado Si no me duele tu adiós Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma la noche Y el aire Que si me duele tu adiós Eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Que si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Di media vuelta y me fui Di media vuelta y me fui Siempre tan mal educado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Y si me duele tu adiós Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Y si me duele tu adiós 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 Que no baile el que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra Bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Que regaña mi chata La suelta y me dice Véngase yernito compadre Véngase yernito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Un mal que llena de una Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Ella ya no sufre y sufre Ese es el sabor de la tambora Y se trata bailar pegado Una vez salió A la tambora Ese es el sabor de mi tuba Tal vez me guiaba De la tambora Es el sabor de mi tuba Un mal como que mi vieja Lo que me cae El sabor de mi tuba Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente en mi vida la envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tus sueños Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Y tengo envidia del viento que te besas y se le antoja Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Ay que bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento Ay ingrata Pienso en ti Pienso en ti Deambulando por la vida Cuando debo sacrar mi herida Pienso en ti Pienso en ti En lo oscuro de la noche Soledad me hace un reproche Y pienso en ti Pienso en ti En lo ancho de mi cama Y junto a la mujer que me ama Pienso en ti Pienso en ti Como un loco Como enfermo Pienso en ti Desvelado me levanto Fuiste sueño Fuiste sueño Fuiste un cuento Pienso en ti Pienso en ti Y otra vez la vida empieza Con café sobre la mesa Pienso en ti 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 En lo ancho de mi cama Y junto a la mujer que me ama Pienso en ti, pienso en ti como un loco, como enfermo, pienso en ti ¿Para qué? ¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mío, no hay derecho, ni razón ¿Para qué forjar un sueño? Si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y decidí Te voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Yo lo sé Yo lo sé que al despedirme Otra vez has de decirme a dónde vas Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles, de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, voy a repetirte Es más, voy a repetirte que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí En la noche Y yo no sabía Personas de la noche Pero no sabía ¡Squeidado! 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 De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso, de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo antes que hablara lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado, que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro por alta que esté la tranca De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Respeto hasta el más humilde y ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser No tiene barrera Te amé, te di mi amor sin maquillaje Amor que más que amor fue devoción A cambio recibí el limpio ultraje Que le hiciste a mi amante, corazón Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, ya no te quiero Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Márchate, ya no te quiero Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Márchate, sin maquillaje, sin falso traje Márchate, sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Márchate, sin falso traje Márchate, sin falso traje Márchate, sin falso traje Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferente Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contracorriente Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo 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 Me gusta un buen caballo con el viento cabalga Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 Me gusta un buen caballo con el viento cabalga Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Uy yo, uy yo, uy yo, uy yo, uy yo Las tres de la mañana me dieron sin dormir No es raro que suceda desde que te vi partir Adornan tu recuerdo, la burla del reloj El humo del cigarro que no quema mi dolor Duele el amor, oh sí Duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto Como diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh sí Duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto Como diablos, diablos te perdí Las tres de la mañana me vieron otra vez Usando tu recuerdo pasa uno y otro mes Mi vida es más oscura que el negro del café Te fuiste y me juraste nunca, nunca más volver ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, diablos, diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, diablos, diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, 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 diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, diablos, diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina, ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pues ya ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás chismeado Lo nuestro en tus confesiones Yo ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Por si acaso tu orgullo Se acaba y tu altivez Te deja ver la vida Un día como es Por si acaso mañana Me dieras la razón Por eso es que te dejo Mi nueva dirección Por si necesitaras un día De un amigo Yo quiero recordarte Que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca Volviera yo a encontrarte Antes de despedirme Yo quiero suplicarte Regálame otra noche Regálame otra noche Hasta que llegue el día Y después yo me marcho Me marcho vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Por si acaso mañana me llegas a extrañar Y la melancolía Llegar a tu lugar No lo tomes a ofensa Mira, pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono Me llamas por cobrar Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más 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 Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar лушa mi corazón Una costura a mis sueños Protesto la verdad estoy sufriendo hoy Crueldad innecesaria pues tus ojos Me miran y al mirar me abren el cielo Y luego un simple no le echas de rojos Protesto la verdad esto no es justo no No es justo que tu pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le de ni una mordida Este corazón No es de madera De ti me enamoré soy un iluso O tal vez tu bufón deja de ser Este corazón No es de madera De ti me enamoré soy un iluso Soy el iluso sí que aquí te espera No yo no soy culpable de adorarte así Resulta inofensiva mi locura Amarte sobre todo se volvió obsesión Y hoy soy tu adorador linda criatura Protesto la verdad esto no es justo no No es justo que tu pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le de ni una mordida Este corazón No es de madera De ti me enamoré soy un iluso O tal vez tu bufón de cabecera Este corazón No es de madera No es de madera De ti me enamoré soy un iluso Soy el iluso sí que aquí te espera Para mi gente Gente alegre Honrada y trabajadora Yo nací con la fortuna de no ser Acaudalado mi ranchito y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso Con que alcance aunque no sobre Es verdad me gusta el oro Pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y a bailar mis guapos Se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escuché a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y creo en la divina providencia Señor Y eso que pope de conocerte Me soñaba en la era Conor 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 Cor VPN Conor 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 Amorcito mío, mío tan de adentro Mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presumo Ni te grito al viento es por no hacerte mal Te puedo gritar, un te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo Que al fin yo he de amarte una eternidad Música Amorcito mío, mío tan del alma Mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es mal Y menos pecado es excepcional Te puedo gritar, un te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo Que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Música Ya no hagas más aeróbics, tu figura me fascina Música Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta Música Y que le importa a la gente, si es que tu calzón te aprieta Música Te quiero así Música Yo así te quiero, pa' mi lo físico no es lo primero Te quiero así Música Música Decidí traerte flores y también te traje tortas Música Porque después de que comes cariñosa te comportas Música Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto Música De anorexicas y flacas, el panteón está repleto Música Te quiero así Música Yo así te quiero, pa' mi lo físico no es lo primero Te quiero así Música Y hazte, hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Música Lo tuyo no es exceso de grasa Es exceso de gracia mi amor Música Música Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena Peor sería fueras Vacía Vacía Y lo que es más importante Y lo que es más importante, gorda, gorda, pero mía Música Te quiero así Música Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Gordita de mis amores Música Para que encuentres la felicidad Música 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 Te dejaré libre el camino Música Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Música 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 Recuérdame bonito Música Y por favor no llores Música Amor te lo repito Música No por favor no llores Música Música Para que encuentres la felicidad Música Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Música Para que encuentres la felicidad Música Voy a tomar otro sendero Música No he de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Música Porque te quiero Música Música Recuérdame bonito Música Y por favor no llores Música Amor te lo repito Música No por favor no llores Música Porque me voy Música Me voy, me voy Música 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 Ya calmados tus enojos Ya apagados mis errores Música Yo tengo que decirte mi verdad Música Tú eres el amor de mis amores Música No te culpo Música Si no vuelves Música Te comprendo Música Si me olvidas Música Pero algo más te quisiera decir Música El maldito causal De tus heridas Música Gracias por tanto amor Música Gracias por existir Música Gracias por darle el sol Música 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 Gracias por tanto amor Música Gracias por existir Música Pensando en lo que fue Música Puedo vivir Música Música Te gané con mis verdades Te perdí por mis mentiras Sabrás Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor Si mi alma miras No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Música Pero algo más te quisiera decir Música El maldito causal De tus heridas Música Gracias por tanto amor Música Gracias por existir Música Gracias por darle el sol Música A mi vivir Música Gracias por tanto amor Música Gracias por existir Música Pensando en lo que fue Música Puedo morir Música 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 Cuando en tus ojos vi Ese tierno mirar Música Se fue por tierra Mi promesa de ya no Volverme a enamorar Música Entonces comprendí Música Que me iba a fallar Música Porque un volcán Se despertó dentro de mí Y aunque ayer Ya no entregarme prometí Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti Me enamoré Me enamoré Me enamoré Música Cuando en tu piel rocé Sentí la eternidad Música Cuando en tu piel rocé Que había pasado Subsistido Me enamoré De tu piel ro Freeze Felicidad Entonces comprendí Ya nada es igual Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer ya no entregarme prometí Me enamoré, me enamoré de ti Te amé como jamás pensé podría llegar a amar Te amé, te di mi amor, te di mi vida Que pronto escapó la prófuga felicidad Que pronto la maldita despedida Y con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor me es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más honda mi herida Te amaba, me amabas Después no supe, ya no supe que pasó Te amé como quisiera yo poder volver a amar Pero un amor así no se repite Hay nubes en mi cielo y cuando empieza a lloviznar El corazón me exige que te grite Que con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor me es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más honda mi herida Te amo, no me amas Ahora entiendo, eso fue lo que pasó Te amo, no me amas Ahora entiendo, ahora entiendo Eso fue lo que pasó Oh, 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 oh La vida, la vida, la vida No se puede, no se puede vivir sin amor en esta vida No se puede, intentarlo resulta un error que hoy causa herida Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo abajito de Dios, ese es mi credo No se puede, no se puede vivir sin amor, eso está claro No se puede, intentarlo resulta un error que hoy pago caro Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo, yo no need a vivir sin tu amor Lo islaулame a mi vez, cariño, es mi крайë típica Razones de más Tú tienes Para andar de presumida Te ha tocado ser bonita Adinerada y querida A mí me tocó quererte Y soportar tus destenes No te importaron mis males Más te importaron sus bienes El dinero es milagroso Hasta los chuecos enderezan Yo tengo muchos defectos Y el más grande es mi pobreza Razones de más Tuviera Mi corazón va a olvidarte Pero tus divinos ojos Me sentenciaron a amarte Y así me tocó quererte Y soñar tus lindos labios Yo quiero darles un beso Y en cambio me dan agravios El dinero es milagroso Hasta los chuecos enderezan Yo tengo muchos defectos Y el más grande es mi pobreza Música Música ¡Suscríbete! ¿Verdad que duele, que no es lo mismo, sentirse amado, que amar sin que haya contestación? ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste, imploré Y como me olvidaste, te olvidé ¡Suscríbete! ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste, imploré Y como me olvidaste, te olvidé Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste, así como me imploraste, imploré Y como me olvidaste, te olvidé ¡Verdad que duele! ¡Verdad que duele! ¡Verdad que duele! No me he despedido en mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigos y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país Ay, si hablar el río Bravo, que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Huelvaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Texas es Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Huelvaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Adiós el paso, ya llegué al chamizar Regresó su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dicho Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y si hay un capricho Y si hay un capricho Y la quiero pronto Que te amo a ti mujer Que el primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Dime si hay un capricho